Desde Prefectura Delegación Paraná confirmaron a Ilón CTV que la profesora Lidia Milesi, ultimada el pasado sábado por su ex esposo, el prefecto Orlando Ojeda, también era personal de la institución. La profesora daba clases a aquellos que estudian para conseguir el carnet habilitante de la marina para poder navegar. Según indicaron fuentes de la institución, con Ojeda siempre se cruzaba y todos la conocían en prefectura. Además, la docente contaba con una oficina en el sector donde están las aulas. Se conoció en las últimas horas también, por relato de vecinos de la mujer asesinada, que Milesi no había hecho otra denuncia o avanzado con la presentación hecha en 2009, porque habría temido perder su trabajo en la Fuerza de Seguridad Nacional. Asimismo, allegados hicieron notar que los hijos le tenían temor a Ojeda, dado que cada vez que iba a la vivienda tenía reacciones violentas. Milesi habría soportado agresiones por temor a que los chicos puedan sufrir las consecuencias, al tiempo que el autor de la masacre le habría advertido que le dejaría de pasar la cuota alimentaria si realizaba alguna acusación en su contra.